¿Me mandan esta carta? Ahí la tengo, ¿la hago pública o qué? Sí. Una carta, esta no es, son las líneas. Una carta con 11 puntos petitorios. ¿Creían estos güeyes que yo soy santoclos? Primero, primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Primero, segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y, puro bandido. Tercero, esta sí, yo sigo incrédulo, mifes. No pagar impuestos los siguientes cinco años. Así, así, que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, cinco años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, Adrián Fiscal. Adrián de la Garza, fiscal general del estado por nueve años. Sexto, creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido. Se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se pide a Reynoso. Ese güey, auditor superior del estado, nueve años, güey. Así. Y, pura barbaridad, desístete, impunidad, dinero, Adrián Fiscal, Reynoso Auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Es, son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León. Lo digo con todo.